Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Raider Bros. Y en esta oportunidad les traemos un video sobre cómo instalar los intercomunicadores Egeas B6 Pro. ¡Comenzamos! Bueno, acá estamos. En principio vamos a hacer un breve repaso de lo que traía la caja. El intercomunicador, sí. Auriculares con micrófono, como podrán observar los auriculares tienen ya el velcro. Si no, por cualquier cosa, acá tenemos almohadillas que sería la parte, por así decirlo, negativa del velcro. Sí, esto se pega dentro de los cascos que no traigan esa especie de alfombrado. Por otro lado también tenemos el soporte, que esto iría al costado del casco. Por dentro, ahora lo vamos a ver. Llavecita Allen de una punta, de la otra punta es un destornillador tipo Philips y un repuesto de la misma chapita que ya trae el soporte. Bueno, tomamos el casco. Sí, en este caso es un Mac modelo Riot. Vamos a proceder a sacar las almohadillas internas. Van a escuchar tres clics. Vamos con dos y el tercero. Lo desprendemos. Dejamos a un lado las almohadillas. Y en esta parte lo puedo acelerar en el video, así que... Bueno, ya sacamos las dos almohadillas. Tenemos un forro interno, todavía que también se podría sacar en el caso de que lo deseen. Para estar más cómodos, vamos a sacárselo. Bien. Ya tenemos el interior libre. Van a poder ver a los laterales. Entonces, en este caso, este modelo ya tiene una base hecha para poner intercomunicadores o auriculares en este caso. Recuerden siempre que el micrófono va del lado izquierdo de la cara. Muy bien. Dato importante. Como verán, tenemos un auricular con un cable más largo que el otro. El de cable corto sería el auricular izquierdo. Y el de cable largo sería el auricular derecho. ¿Sí? Procedemos. Ahí está la primero. El izquierdo. Posteriormente vamos al derecho. Y hay que observar derecho izquierdo. Acomodamos el resto del cable. Aceleramos un poquito el video. Muy bien. Acá el cable acá. Después ustedes lo pueden acomodar como más cómodo le quiera. Vamos a proceder a instalar el micrófono. En este caso, el micrófono trae un sticker, el cual vamos a retirar. Como verán, primero trae velcro. ¿Sí? En este caso no tenemos otra superficie como para instalarla. Así que vamos a sacar el sticker y a pegarlo acá. Bien. Retiramos el adhesivo. Y en este caso, ustedes verán lógicamente donde les va a quedar más cómodo. Pero en este caso vamos a instalarlo debajo de la cinta de sujeción. Acomodamos hacia adelante. Que nos quede bien adelante de la boca. Acomodamos los cables. Igualmente después, una vez que terminen y instalen las almohadillas laterales, van a terminar de acomodar bien todos los cablecitos. Vamos a proceder ahora al soporte. Retiramos la herramienta. Y lo que vamos a hacer es desajustar los tornillitos. Un poco. Y van a ver que ya se abre. Son cortos los tornillos, con lo cual, si los desajustan mucho, lo van a terminar retirando del todo. Yo en mi caso, lo pueden hacer. Si les es más cómodo, pero yo en mi caso, lo voy a retirar ahí. Solamente. ¿Sí? Bien. Van a ver en este caso, este casco. Voy a acercar acá. En este edificio que pueden observar. Ahí es donde vamos a insertar la cara interna del soporte, vamos a llamarlo. En este caso lo vamos a instalar acá, que justo tiene una superficie que quedaría prolijo. Vamos a ajustarlo. Ajustamos los dos. Los ajustamos bien, porque no queremos que se pierdan. Y procedemos ahora a colocar el resto de las almohadillas nuevamente. Fíjense que tiene una almohadilla que va al lado izquierdo y una que va al lado derecho, para no invertirlas. En este caso, pasamos el cablecito por acá. Como verán, acá en este hicimos un cortecito para poder pasar el cable, que iría al intercom. Y cada vez no. Vamos a夏. Vamos a juntar. Vamos a juntar. Vamos a juntarnos bien. Vamos a juntar. Vamos a junt работать. Vamos a juntar. Vamos a juntar. Vamos a juntar. Muy bien Esto le va a quedar más o menos así Vamos acá Ya me tengo apuesta El cablecito que iría Al intercom Y acá terminamos de acomodar Las dos armonillas ¿Cómo vamos a instalar el intercom? Bien Van a ver que el intercom tiene Unas pestañitas Las cuales van a ir montadas así Acá Y van a escuchar Un clic Ahí está Muy bien ¿Sí? Este cable Lo ponemos Conectamos al intercom Bien adentro Que no quede suelto Muy bien Y acá vamos A prenderlo Ya van a ver que está funcionando Ahí va a estar emparejando ¿Sí? En otro video vamos a hacer un review Del funcionamiento ¿Qué tal nos fue con esto? Sí, bueno Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Dejen comentarios ¿Sí? No se olviden de seguirnos En nuestra página De Instagram Raider Bros Muy bien Eso fue todo por hoy Amigos Muchísimas gracias No se olviden de seguirnos 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 No se olviden de seguirnos